Vienen tres libras de harina de esta, dos para la mantecada, una para echarle al pan. ¿Y no dice que van a ser tres mantecadas? Dos libras, no, porque apenas hay 24 huevos, toca hacer dos libras nomás. ¿Y si alcanza para hacer otra y hay más los huevos que traje el huevo? ¿Otros qué? ¿Otros 15? ¿Cuántos se van a estar? 12. ¿Ahora una libra cuántos se van a hacer? 12 huevos. Eso es. ¿Y no, aquí yo traje 20? Entonces hacemos tres libras de manteca. Aquí como vemos están haciendo cuentas, pero esa matemática no les cuadra por ningún lado. Entonces muestra de la ropa echamos aquí. Ah, pues de la ropa eché a mí. Y luego una libra de manteca. Y pues echamos las dos. ¿Hacemos una sola? Pues yo ya estoy todo ahí para hacer una sola más mojada. Bueno, entonces no ves mi tía, ya se colocó el sombrero porque salía despeinada en las tomas. ¿Y quién sabe qué será? ¿Qué será lo que hay de llorar? Pues será la harina de mainis. Y ya se va. Agüita. Entonces háganme el favor y... ¿Cómo merece? Denme una agüita. Muchísimas de hoy. Agüita. Y me hace el favor y va tapando los platitos. Ah, viene por libros? Sí, mire. Echamos que media. Una a una. Un saludo a la cámara a todos Una sonrisa, una sonrisa A ver, Diego Diego, ¿dónde está tu sonrisa? Diego Bueno, Diego está hoy serio Amaneció serio cada vez cuando estaba frente a las cámaras Aquí tenemos a Diana Que está mirando cómo se hace el pan Porque ya lo va a hacer el año entrante Y mi tía, que ya se colocó el sombrero Señor ¿Qué va a hacer hoy? El pan Venga, miramos cómo va la masa Agua Muy bien ¿Cómo va esa masa, señor? ¿Cómo está quedando? Diego Aquí vemos la masa La masa, la masa, la masa Diego, Fernando, con su permiso Vamos a quitarla Y sale la masa Muestra ese pedazo Todo sale, mire El pedazo Córtelo Córtelo Miren esto, señores y señores Este muchacho Diana Mídez Hasta que suba, señores y señores Bueno, 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 aquí tenemos al primer ayudante Músculos de oro Le están dando agüita de hierbas a la masa para que no sienta frío Y Diego, como siempre, aquí aprendiendo cómo es que se amasa Diego, una miradita a la cámara, por favor Échale harina Eso, Diego, salude a la cámara Un saludo ¿Sabes a cuándo? Digo, cuando se haga el pan, coja las arepas Ah, huevita Oye, ahora esta mujer allá, que es de aquí, es calma Oiga, permitía que lo quese por allá por debajo, oiga Papas, hola Otra vez caldo de papa No Con carne Con el sabor Con el sabor Con el sabor Lo mismo Va, 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 va Igual va todo eso Pero ya no comen de eso ¿Sí? No Cierto que no Sí, la potranca come eso Mire Y la yegua ¿Y la yegua no aparece? Esa es la yegua Allá está Está escondida Buenas, 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 buenas ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Guillermo nos ha fritado ¿Y qué pasó? Está muy bien, está muy bien Estamos muy trabajosos A ver Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Pelando la papita para el desayuno Qué bien Una sonrisita a la cámara Muy bien Bueno, volvemos más tarde Chao ¿Qué pasó? 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 Ay, ya, 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 ya No cierre ¡Bolota! ¿Qué? ¿Por qué hay que filmar? ¿Qué pasó? Aquí en la majada La majada Pero eso Encuentren ahí No cierre Entonces si son las 7 y 19 Y esto man esto de acá No, el padre y el joven Están dándole punto a la masa Ahí un día Están veremos a Diego Allá Y a Guillermo No cierre, papito Abra la puerta Abra la puerta, papito Abra la puerta Bueno, señoras y señores Nos vemos Hola, tío Eso sí es el día Uy, acucha Qué calor tan tenaz ¿Qué pasó?